Loco, prétame la foto para ver dónde es, güey. Vaya pa'l fullín, cuando estaba en Oye, en Chaclete, en la calle donde tú estás. Vaya pa'l fullín, donde estabas tú cuando necesites tú, no me buscas. Vaya pa'l fullín, y pa'l fullín se va, y pa'l fullín se va, y pa'l fullín se va. Vaya pa'l fullín, y pa'l fullín se va, y pa'l fullín se va, y pa'l fullín se va. Vaya pa'l fullín, vaya pa'l fullín, vaya pa'l fullín, vaya pa'l fullín. Vaya pa'l fullín, vaya pa'l fullín, y pa'l fullín siempre. Me va a dejar y me amotino, a todos los elimino. En los secos no patino, si estás crudo lo cocino. Te pop, los dos viro como caras de un chino. Te prendo como un fino, más galletas que un adiro. Más puertas que un polino, con to' ra' que combino. Más letras que vecino, hoy es arte mi camino. Flow, play, rompiendo todos los parties clandestinos. Yo soy el de la feta, la garganta, el asesino. Vaya pa'l fullín, vaya pa'l fullín, vaya pa'l fullín, vaya pa'l fullín. Vaya pa'l fullín, vaya pa'l fullín, vaya pa'l fullín Efin. Cuando to' ben, oye, el chanquete en la calle donde tú estás. Vaya pa'l fullín. Dónde estabas tú cuando necesites tú, yo me buscas. Y para el fullín se va, y para el fullín se va. Vaya pa'l fullín. se va, y Balbullin se va, y Balbullin se va. Vaya Balbullin. Polo me sana pa' el chicote y pa' el grajo un deporte. El bajo está fuerte que no sé si lo soporte. Polbolita al nirio, pastilla pa' el delirio. Tengo el equilibrio, yo no sé que como el vidrio. Con un gancho y un chat, uu, si, ya madica. Deja su cotorra si me tiran la maticas. Dembow pa' la historia, vamos el arte de Picasso. Tú en la victoria, cogiendo pica-picasso. Y yo vamos de la greña haciendo un palo todos los días. Vaya Balbullin, 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 eh. Cuando saben, oye, el chanquete en la calle donde tú estás. Vaya Balbullin. ¿Dónde estabas tú? Cuando necesites, tú no me buscas. Vaya Balbullin. Y Balbullin se va, y Balbullin se va, y Balbullin se va. Vaya Balbullin. Y Balbullin se va, y Balbullin se va, y Balbullin se va. Vaya Balbullin. Eso es lo que el público quiere, hey, yo. O Manny Positivo, el del Flow Klayer. La greña produce la vuelta. Pam Troy, Breo Music, Eduardo. Entre los números pirales, yo. Jason, Monoproduction, Clay y el corillo entero. Vaya Balbullin. Bah.